Oigan mi hijo cantinero Sirva un trago por favor Pero que sea con veneno Para matar el dolor El que me dejó es engancha En mitad del corazón Tanto que yo la adoraba Pero que mal me pagó Por eso la estoy bebiendo Para olvidar su querer Por su culpa estoy sufriendo Porque me hizo padecer Oigan mi hijo tabernero Yo me quiero suicidar Para no ver la que quiero En brazos de algún rival Y así acabar la amargura Que esa mujer me dejó Yo la ame con gran locura Pero ella me dejó Por eso la estoy bebiendo Para olvidar su amor Para olvidar su querer Por su culpa estoy sufriendo Porque me hizo padecer Porque me hizo padecer Porque me hizo padecer Porque me hizo padecer Y así acabar la amargura Porque me hizo padecer Y así me hizo padecer Gracias por ver el video